Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Gracias a las personas que nos sintonizan a través del dial 101.7 FM y en el norte del Estado a través de la 95.7 FM. En nuestra página web www.radionatividad.com puedes sintonizarnos también en vivo en cualquier parte del mundo. Nuestros números a través de los cuales puedes contactarnos 0276 343 1662 y 0414 700 1533 Este programa lo realizamos Isaura Cedeño e Iraima García certificados de locución de la Universidad Central de Venezuela 52.760 y 52.772 y quien les habla, Fernando Colmenares, certificado de locución 52.764 A cargo de los controles y la música, nuestro amigo Cristian, a quien agradecemos su trabajo. Me acompaña en el programa de hoy mi querida esposa María Cristina. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, María Cristina. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. El pasado domingo celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. Esta fiesta tiene como fin principal hacer llegar a los corazones de cada persona el siguiente mensaje. Dios es misericordioso y nos ama a todos. Y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi misericordia. Este mensaje que nuestro Señor nos ha hecho llegar por medio de Santa Faustina se nos pide que tengamos plena confianza en la misericordia de Dios y que seamos siempre misericordiosos con el prójimo a través de nuestras palabras, acciones y oraciones porque, como ella lo dice en su diario, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Vamos entonces a hablar durante este programa de la Divina Misericordia, de la fiesta de la Divina Misericordia y vamos a una pausa musical. de donde no debemos salir nunca. La esencia de la devoción La esencia de la devoción se sintestiza en cinco puntos fundamentales. Primero, debemos confiar en la misericordia del Señor. Jesús, por medio de Sor Faustina, nos dice, Deseo conceder gracias inimaginables a las almas que confían en mi misericordia, que se acerquen a ese mar de misericordia con gran confianza. Los pecadores obtendrán la justicia y los justos serán fortalecidos en el bien. Al que haya depositado su confianza en mi misericordia, en la hora de la muerte, le colmaré el alma con mi paz divina. Segundo, la confianza es la esencia. El alma de la devoción y, a la vez, la condición para recibir gracias. Las gracias de mi misericordia se toman con un solo recipiente y este es la confianza. Cuanto más confíe una alma, tanto más recibirá. Las almas que confían sin límite son mi gran consuelo y sobre ellas derramo todos los tesoros de mis gracias. Me alegro de que me pidan mucho porque mi deseo es dar mucho, muchísimo. El alma que confía en mi misericordia es la más feliz porque yo mismo tengo cuidado de ella. Ningún alma que ha invocado mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Me complazco particularmente en el alma que confía en mi bondad. Tercero, la misericordia define nuestra actitud ante cada persona. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Te doy tres formas de ejercer misericordia. La primera es la acción, la segunda la palabra y la tercera la oración. En estas tres formas se encierra la plenitud de la misericordia y es un testimonio indefectible del amor hacia mí. De este modo, el alma alaba y adora mi misericordia. Cuarto, la actitud del amor activo hacia el prójimo es otra condición para recibir gracias. Si el alma no practica la misericordia de alguna manera, no conseguirá mi misericordia en el día del juicio. O, si las almas supieran acumular los tesoros eternos, no serían juzgadas, porque la misericordia anticiparía mi juicio. Y quinto, el Señor Jesús desea que sus devotos hagan por lo menos una obra de misericordia al día. Debes saber, hija mía, de mi corazón, es la misericordia misma. De este mar de misericordia, las gracias se derraman sobre todo el mundo. Deseo que tu corazón sea la sede de mi misericordia. Deseo que esta misericordia se derrame sobre todo el mundo a través de tu corazón. Cualquiera que se acerque a ti no puede marcharse sin confiar en esta misericordia mía que tanto deseo para las almas. La Santa Sede decreta el Día de la Divina Misericordia, una propuesta de Santa Fastina Covasca. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó el 23 de mayo del 2000 un decreto en el que se establece, por indicación de San Juan Pablo II, la fiesta de la Divina Misericordia que tendrá lugar el segundo domingo de Pascua. La denominación oficial de este día litúrgico será Segundo Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. Ya el Papa lo había anunciado durante la colonización de Sofaltina Covasca. El 30 de abril de ese año en todo el mundo, el segundo domingo de Pascua recibirá el nombre del Domingo de la Divina Misericordia, una invitación perenne para el mundo cristiano a afrontar con confianza en la benevolencia divina las dificultades y las pruebas que esperan al género humano en los años venideros. Santa Faustina, que es conocida como la mensajera de la Divina Misericordia, recibió revelaciones místicas en la que Jesús le mostró su corazón, fuente de misericordia, y le expresó su deseo de que se estableciera esta fiesta. El Papa le dedicó una de sus encíclicas a la Divina Misericordia. Los apóstoles de la Divina Misericordia están integrados por sacerdotes religiosos y laicos, unidos por el compromiso de vivir la misericordia en la relación con los hermanos, hacer conocer el misterio de la Divina Misericordia, e invocar la misericordia de Dios hacia los pecadores. Esta familia espiritual aprobada en 1996 por la Archidiócesis de Cracovia está presente hoy en 29 países del mundo. Vamos a una pausa musical. Oración de Santa Faustina Kowalska por la Santa Iglesia y por los sacerdotes Oh Jesús mío, te ruego por toda la Iglesia, concédele el amor y la luz de tu Espíritu y da poder a las palabras de los sacerdotes para que los corazones endurecidos se ablanden y vuelvan a ti, Señor. Señor, danos sacerdotes santos. Tú mismo consérvalos en la santidad. Oh Divino y Sumo Sacerdote, que el poder de tu misericordia los acompañe en todas partes y los proteja de las trampas y acechanzas del demonio que están siendo tendidas incesantemente para las almas de los sacerdotes. Que el poder de tu misericordia, oh Señor, destruya y haga fracasar lo que pueda empañar la santidad de los sacerdotes ya que tú lo puedes todo. Oh, mi amadísimo Jesús, te ruego por el triunfo de la Iglesia, por la bendición para el Santo Padre y todo el clero, por la gracia de la conversión de los pecadores empedernidos. Te pido, Jesús, una bendición especial y luz para los sacerdotes ante los cuales me confesaré durante toda mi vida. Palabras de Jesús Misericordioso a Santa María Faustina Hija mía, necesito sacrificios hechos por amor porque solos estos tienen valor para mí. Es grande la deuda del mundo contraída conmigo, la pueden pagar las almas puras con sus sacrificios practicando la misericordia espiritualmente. Si el alma no practica la misericordia de alguna manera, no conseguirá mi misericordia en el día del juicio. Oh, si las almas supieran acumular los tesoros eternos, no serían juzgadas porque su misericordia anticiparía mi juicio. Oh, alma sumergida en las tinieblas, no te desesperes. Todavía no todo está perdido. Habla con tu Dios que es el amor y la misericordia misma. Alma, escucha la voz de tu Padre misericordioso. Haz de saber, hija mía, que mi corazón es la misericordia misma. Desde este mar de misericordia, las gracias se derraman sobre el mundo entero. Ningún alma que se haya acercado a mí ha partido sin haber sido consolada. Cada miseria se hunde en mi misericordia y de ese manantial brota toda gracia salvadora y santificante. Mi corazón se alegra de este título de misericordia. Proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios. Todas las obras de mis manos están coronadas por la misericordia. esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. A las tres de la tarde ruega por mi misericordia en especial para los pecadores y aunque solo sea por un brevísimo momento sumérgete en mi pasión especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía. Aún si un alma estuviese en descomposición como un cadáver y humanamente sin ninguna posibilidad de resurrección y todo estuviera perdido no sería así para Dios. Un milagro de la divina misericordia resucitaría esta alma en toda su plenitud. Infelices los que no aprovechan de este milagro de la misericordia divina lo invocarán en vano cuando sea demasiado tarde los dos rayos significan la sangre y el agua el rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas el rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia cuando cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi padre bienaventurado quien viva a la sombra de ellos porque no le alcanzará la justa mano de Dios vamos a una pausa musical has vivo tu encuentro con la trinidad descalzos al aire evangelizando desde la espiritualidad del carmelo teresiano la humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia oh cuánto me hiere la desconfianza del alma esta alma reconoce que soy santo y justo y no cree que yo soy la misericordia no confía en mi bondad también los demonios admiran mi justicia pero no creen en mi bondad cuánto deseo la salvación de las almas mi querida secretaria escribe escribe que deseo volcar mi vida divina en las almas humanas y santificarlas con tal de que quieran recibir mi gracia los más grandes precadores podrían alcanzar una gran santidad si solamente tuvieran confianza en mi misericordia mis extrañas están colmadas de misericordia que es derramada sobre todo lo que he creado mi delicia consiste en el obrar en las almas de los hombres llenarlas con mi misericordia y justificarlas mi reino en la tierra es mi vida en las almas de los hombres reza incesantemente este rosario que te he enseñado todo aquel que lo rece se hará acreedor a la misericordia a la hora de la muerte los sacerdotes lo recomendarán a los pecadores como última tabla de salvación hasta el pecador más empedernido si lo reza una vez tan solo recibirá la gracia de mi misericordia infinita deseo que todo el mundo conozca mi misericordia quiero conceder gracias inauditas a aquellos que confíen en mi misericordia a las almas que recen esta coronilla mi misericordia las envolverá en vida y especialmente en la hora de la muerte a través de la oración de la coronilla obtendrás todo si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad oh que no me caudar de gracias derramaré sobre las almas que recen esta coronilla las entrañas de mi misericordia se enternecen por aquellos que rezan la coronilla anote estas palabras y a mía habla al mundo de mi misericordia que toda la humanidad conozca mi insondable misericordia es la señal de los últimos tiempos después de ella vendrá el día de la justicia cuando todavía queda tiempo recurran al malantial de mi misericordia que aprovechen de la sangre y el agua que brotó para ellos mi misericordia es más grande que tus miserias y de aquellas del mundo entero ¿quién ha medido mi bondad? por ti he bajado del cielo a la tierra por ti me he dejado poner en la cruz por ti he permitido que fuera abierto por una lanza mi sagrado corazón y he abierto para ti una fuente de misericordia ven ven y toma de las gracias que de esta fuente han brotado con el recipiente de la confianza no rechazaré jamás un corazón que se humilla tu miseria será hundida en el abismo de mi misericordia aquellos que proclamarán mi gran misericordia yo mismo los defenderé en la hora de mi muerte con mi gloria aunque los pecados de las almas fuesen negros como la noche cuando un pecador se dirige a mi misericordia me rinde la gloria más grande y es un honor para mi pasión cuando un alma exalta mi bondad entonces satanás tiembla y huye a lo más profundo del infierno mi corazón está colmado de gran misericordia por las almas y sobre todo por los pobres pecadores oh si pudieran comprender que yo soy para ellos el mejor de los padres que para ellos ha brotado de mi corazón sangre y agua como un manateal desbordante de misericordia que para ellos vivo en el tabernáculo y como rey de misericordia deseo colmar a las almas de gracia pero no quieren aceptarlas ve tú por lo menos lo más seguido posible a tomar las gracias que ellos no quieren aceptar y con esto consolarás mi corazón de todas mis llagas como los como de como de arroyos fluye la misericordia para las almas pero la llaga de mi corazón es la más fuerte de la misericordia sin límites de esta fuente brotan todas las gracias para las almas las llamas de mi compasión me consumen deseo derramarlas sobre las almas de los hombres deseo unirme a las almas humanas mi gran deleite es unirme con las almas has de saber hija mía que cuando llego a un corazón humano en la santa comunión tengo las manos llenas de toda clase de gracias y deseo dárselas al alma pero las almas ni siquiera me prestan atención me dejan solo y se ocupan de otras cosas oh que triste es para mí que las almas no reconozcan al amor me tratan como una cosa muerta oh si los pecadores conocieran mi misericordia no perecerían un número tan grande de ellos diles a las almas pecadoras que no tengan miedo de acercarse en a mí habla de mi gran misericordia vamos a una pausa musical la trinidad he ahí nuestra morada nuestra casa la casa paterna de donde no debemos salir nunca bien estamos llegando al final de nuestro programa de hoy dedicado a la divina misericordia esta emisora radio natividad todos los días a las tres de la tarde reza la coronilla de la divina misericordia para que todos estemos pendientes de sintonizar la emisora 101.7 FM y en el norte en la 95.7 para acompañar a quienes están en radio natividad y para oír y rezar la coronilla de la divina misericordia los invitamos a la eucaristía dominical en nuestra casa de encuentro y oración seminario san juan de la cruz a las seis de la mañana a las once de la mañana queda en potrero de las casas pasando palmira vía casa del padre tenemos también la página en facebook carmelitas descalzos de venezuela y en twitter e instagram arroba o c de venezuela y todos los jueves a las cuatro y treinta de la tarde se reúne nuestra comunidad de oración santa isabel de la trinidad en la calle once número veinticuatro cincuenta y cuatro de barrio obrero el teléfono de contacto cero dos siete seis tres cinco cinco doce cinco uno y puede seguirnos también en nuestra página en facebook comunidad de oración santa isabel de la trinidad y bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén nos despedimos de ustedes hasta el próximo martes dios mediante cuando estaremos en su programa descalzos al aire gracias cristian por acompañarnos gracias maría cristina por estar con nosotros en este programa de hoy y muy buenas tardes a todos feliz semana